Oye mi mujer querida Lo que te voy a decir Tú eres vida de mi vida Y para ti yo nací Óyeme mujer querida Lo que te voy a decir Tú eres vida de mi vida Y para ti yo nací Y cuando estemos los dos Unidos en nuestro hogar Nos embriagamos de amor Cariño y felicidad Y cuando estemos los dos Unidos en nuestro hogar Nos embriagamos de amor Cariño y felicidad Óyeme, óyeme, óyeme dulce bien Cuando te viene el jardín En ti yo me concentré Porque cuando yo te miro Yo no sé lo que me pasa Enseguida yo me inspiro Y te canto con el alma Óyeme, óyeme, óyeme dulce bien Cuando te viene el jardín En ti yo me concentré Te llevo en el pensamiento Por doquiera que yo voy Perfúmame con tu aliento Por ti la vida yo doy Óyeme, óyeme, óyeme dulce bien Cuando te viene el jardín En ti yo me concentré Quique, oye la típica Que te gresen Óyeme, óyeme, óyeme dulce bien Cuando te viene el jardín, en ti yo me concentré Te llevo en el pensamiento, por doquiera que yo voy Perfúmame con tu aliento, por ti la vida yo doy Óyeme, óyeme, óyeme dulce bien Cuando te viene el jardín, en ti yo me concentré ¡Va buena aventura! Óyeme, óyeme, óyeme dulce bien Cuando te viene el jardín, en ti yo me concentré ¡Va buena aventura! ¡Gracias!